Ahí está, ahí está, vámonos, uno más, uno más, cómo tienes que aprender a las malas, muchachos, por eso les digo que si de repente... ¡No, seas imbécil! ¡No, no, no! ¡Y, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston, yo soy Chad y continuamos esta aventura de Rayman en sus orígenes. Y pasamos por la jungla, tuvimos que agarrar muchas de esas perlitas rosadas para poder llegar hasta este mundo y encontrarnos con la muchachona que nos vio la última vez. Vamos a ver, vamos a entrar a este mundo, muchachos, en el arco iris. Según con este nos vamos a enlazar al siguiente mundo, justo donde nos quedamos la vez pasada, muchachos, vean. Aquí andamos de fiesta con todas las bolitas rositas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Eso es, ahora sí ha salvado suficientes Electoons para reconstruir un camino y llegar al nuevo mundo. ¡Ah, mira qué bonito! ¡Qué bonito esas cosas! ¡Vámonos! Agarra a todos, cabrón, agarra a todos, agarra a todos, agarra a todos, agarra a todos, vamos, 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 vamos. ¡Pap, pap, pap! ¡Hijo, se me acabó el tiempo, se me acabó todo a esta hora! ¡Qué bonito mundo, muchachos! ¡Demonios! Y uno aquí dando vueltas. ¡Yuuu! Bueno, hay que agarrar lo que más se pueda, ¿no? Así. ¡Tararán! ¡Eso! Agarramos todavía un parcillo ahí bonito. ¡Vámonos! Ahí está. Es como un de esos, este, bonus, muchachos, ¿no? ¡Vámonos! ¡Este, este está bueno, está bueno, está bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¿Qué haces aquí, muchachos? ¿Qué haces aquí? Uno de estos niveles bonus, muchachos, donde tienes que agarrar todos. Yo creo que no agarramos ni siquiera lo suficiente para obtener una perlita rosa extra. Pero, a ver, que lo decida el magazo ese, ¿no? 190 tuvimos, muchachos, creo. Así que vamos a tener dos de ley. ¡Púchale, chale, acelerador, muchachos! Que tenemos tiempo, tenemos camino por delante. Vamos a un nuevo mundo. Ya ven, las tres. ¡Qué bonito, qué bonito! No, no campeonamos, no perfeccionamos, pero bueno, ya está, ¿no? Ya está. Hay que, hay que, este, tampoco ser tan exigentes. ¡Uy, uy, uy! Vamos otra vez. Al parecer vamos a avanzar, mira. Pónganme ahí, por favor. Les encargo un nuevo tesoro desbloqueado en el mundo jungla salvaje. Ah, ya regresaremos a estos, muchachos. Ya regresaremos a este, ¿no es que necesitamos 25? Pues ya, ahí está. Bueno, vamos a ver qué rayos se trata, muchachos. ¿De qué se trata esto? ¿Somos hombres o payasos, demonios? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? Píllame si puedes, demonios. Voy a tener que perseguir a alguien, ¿verdad? Venga. Ok. Perfecto. Para correr muy rápido. ¡Vámonos! ¡Liebre! ¡Oh, diablos! ¡Oh, no, no, no huyas, no huyas, muchachos, no huyas! ¡Oh, qué... Te quiero, te quiero ayudar, quiero ayudarte, quiero ayudarte. Espérate, espérate. Aguantó, hijo de su madre. Oigan, esto... ¡Ah! ¡No, espérame, 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 tesorito, tesorito! ¡Tesorito! ¡Hijo de tu madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oye! Venga, tesorito, ven aquí. Y por poquito y nos lo saltábamos al tesorino. ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 no! Oye, esto está genial, pero está muy complicado. Venga, tesoribrips. ¡Vámonos, vámonos, tesorichos! ¿Lo podría alcanzar o llegar a un punto en el que tengo que... Como que se atrasa o algo así, ¿no? Supongo que ha de ser más o menos así. Porque en el punto donde nos quedamos, donde me caí, ahí estábamos a punto como de subir, ¿no? Algo así más o menos. ¿Quién sabe, muchachos? ¿Quién sabe? Pero tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque ese tesorito... ¡No se vale! ¡No se vale lo que estás haciendo, tesorito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ven aquí y trae ese hermoso rostro hacia mí. ¡Ahí! 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 ¡Ah! ¡Ya te tengo tanto! ¡Órale, hijo de tu madre! Tenía razón. Tenía razón ese tesorito. En cuanto lo agarráramos, lo íbamos a destruir. ¡Wow, orecillo! No lo pudimos haber pedido así de buena onda que nos diera su tesorito. El tesorito nos diera su tesorito. Y nada más... Según esto, son 10 de esas cosas, muchachos. Así que podemos afirmar que son 10 munditos. O acaso son menos y de repente nos van a dar chance de entrar por otros lados. Como algo extra, vaya. ¡Pica Mosquito! Es el nuevo mundo, muchachos. Bueno, nivel más bien. ¡Cuéntame! ¡Cuéntame las pecas de la espalda, mi buen...! A ver, se cambian looms por el lectunce. Señores, señores, héroes y héroas. No dejen pasar esta oferta. Ok. No, pues... ¡Qué bien, ¿no? ¡Cuádate! ¡Órale, órale! Ok, entonces está... Ya se está poniendo un poquito... ¡Feo! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Tú qué eres? No te quiero golpear, muchacho. ¡Oh! ¡Diosito santo! ¡Mira nada más! ¡Volando con los mosquitos! Tengo que agarrar cositas, ¿eh? ¡Para, pa, para, pam! ¡Mira nada más qué bonita! A ver... Agarro y disparo. A ver, ¿puedo...? ¡Ah, los puedo absorber! ¡Oh, perfecto! A ver... A ver... ¡Otra vez está absorbiendo gente! ¡Pero a lo inútil! A ver, ¿qué tal si...? Porque decía disparar, muchachos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale, moscota! ¡Órale, moscota! Vengan aquí ustedes, vengan aquí ustedes. Entonces puedo absorber a los malos y aventárselos a este carnal. ¡Uah! ¡Muchachos, qué bonito! ¡Qué bonito está esto, muchachos! ¡Órale, disparando! ¡Disparación! Ven aquí ustedes, ven aquí ustedes, absorbiendo. Absorbiendo gente. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ya vieron que tengo que agarrar casi todas estas cositas porque significan un crédito extra, muchachos. Crédito extra. ¡Ah, si lo dejo apretado puedo disparar! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Tú, chú, 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 chú! ¡Chú, chú, 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 chú! ¡Vámonos, rojibirips! ¡Ey, ey, ey! ¡Órale! ¡Va de vuelta, papi! ¡Va de vuelta, amigo! ¡Vamos rápido, rápido, rápido! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Se me fueron dos, maldita sea! Por andar tratando de dispararte a ti porque ya... ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Las pirañas ahí andan dando el rol! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ay, cabrón! ¡Toma, toma! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muchachos, si me acerco mucho! ¡Valemos aquí, eh! ¡Valemos aquí! ¡Vale, adiós! ¡Mientos, perfecto, muchachos! Yo no sabía que podía hacer eso. Ahora que lo sé, siento que tengo un poder infinito. ¡Ah, shit! ¡No! ¡No! ¡Ah, ya valí, ya valí! Ya vi, muchachos, ya vi también lo que se puede hacer. ¡Demonios! Es que también explíquenme un poquito, ¿no? ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Adiós, Nikanot! ¡Ah, shit! ¡Pero qué tonto estás, muchavo! ¡Tontísimo! ¡Préstame esos! ¡Préstame esos! ¡Ay, güey! ¡Mira, esos hoyitos me recuerdan a los del contra, muchachos! ¿No? Ah, que son unos pinches, este... Eh... Como que espaciecillos, como armas, este... Retraíbles. No sé, muchachos, pero se ve muy bonito. Aguado que aquí tengo que tirar esto seguramente. ¡Échame uno de esos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ah, bueno, entonces, no. ¡Demonios! ¡Vámonos, vámonos! ¡Agarra rojitos, muchachos! ¡Que esta es la clave! ¡La clave son los rojos! ¡Everips! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, metido! ¡A ver, espérate, carnal, espérate! ¡Ahí te va uno teledirigida! Oye, seguramente tenía que destruir a todos los malandros. Pónganme un jefe, pónganme un jefe, va a estar bueno. ¿No? Bueno, entonces, una noche bonita, una noche tranquila, bonita, ahí de fin de semana. ¡Vámonos! ¡Ah, shit! Ah, creo que está bien, creo que está bien. ¿Qué dice? Absorber, perfecto, perfecto. ¡Vámonos, muchachos, vengan para acá! ¡Opa! ¡Eso! ¡Vengan aquí! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, shit! ¡Se los dije, jefecillo! ¡Mira nada más ese pinche pollo te chinga! ¡No! ¡Tú también absorbes! ¡Ah! ¡Sáquese al demonio, saquese al demonio! Aguado con el licuado. ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡No, no! ¡No la avientes, no la avientes! ¡No, pity no! ¡No, pity no! ¡No caeré en esas, chavo! ¡No caeré en esas! Aguado, aguado, mira. Esto parece que no la hacen más que ni madres, pero bueno. ¡Eso! ¡Qué buen golpe! ¡Le gané, le gané! ¡Yo también absorbo, papi! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije o no te lo dije! ¡Perfectamente! ¡Bien ejecutado! ¡Qué buenos golpes! ¡Ya llegamos aterrizando, muchachos! ¡Preparen, preparen! ¡Aquí la pista de aterrizaje! ¡Ya voy! ¡Y llegamos, mi buen amigo Mosquito! ¡Y pensar que estuvo a punto de matarte, demonios! ¡Pero eres buena onda! ¡Eres buena onda! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy, muchachos! ¡Cuídate mucho! ¡Nos vemos, seguramente después en algún otro nivel! ¡Ojón! ¡Hagas un lado, demonios! ¡Ya llegamos! ¡Yee! ¡Eso estuvo bueno! ¡Estuvo bueno, muchachos! ¿Quién sabe si hice los suficientes monitos de esos demonios? ¡Lumiris! 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 ¿Cuánto tanto voto tiene? ¿Cuánto tiene? ¡Hijos de su madre! Bueno, al menos sacamos 300 para hacer la segunda bolita rosa, muchachos. Eso me mantiene feliz hasta el momento, porque ya vimos que vamos a necesitar muchas bolitas rosas para abrir los tesoritos esos y que nos den una gema, muchachos, del infinito. ¡Una gema del infinito, demonios! ¿Qué de parar al destino? No lo sabremos, pero ya se ve que es otra cosa. O sea, ya vemos que andamos por otro lado, muchachos. ¡Y hay un nuevo mundo! ¡Abriendo, abriendo el nuevo mundo! ¡Vámonos! Aquí me da chance de cambiar de personaje, pero la verdad, me gusta Rayman, me gusta Rayman. Es su juego, muchachos. ¿Qué le vamos a hacer? Desierto sobrepoblado. ¡Súper poblado! Ok, rebotando a lo loco. No creo que me guste tanto esto, muchachos, porque... Les digo por qué. No controlo muy bien los chingados saltos. Y tengo mucho miedo. ¡Ya vale de tonterías! ¡Ah, pues dilo por ti, güey! Que no te burbujen antes de tiempo. Consigue un... ¡Qué bello es compartir! Golpea el recipiente y tus amigos recibirán... ¡Ah! Es que, muchachos, este se juega de muchos. Se juega de varios. Creo que hasta cuatro, creo, muchachos. ¡Ay, güey! ¡Uy, uy! ¡Es un tiquiritu! ¡Quiero un tiquiritu! ¡Quiero un tiquiritu! ¡Quiero un tiquiritu! ¡Quiero un tiquiritu! Se juega de cuatro, muchachos. Pero ya les dije, soy muy antisocial y pues no tengo amigos, muchachos. Se los puedo decir, se los puedo afirmar. ¿Qué pasó, señor? Señor pajarillo. Pajarillo del mal. ¡Eh, eh, eh, eh! Espérate, 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 cabrón, espérate. Tengo el para allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, shit! No lo alcancé, pero ya vimos que aquí hay algo. ¡Oh! Espérate, espérate. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Estoy seguro. ¡Oh! ¡No, demonios! ¿O es este lado? ¡Ah, es este lado! ¡Qué bello tratando de dar mil vueltas de un lado para otro! ¡Woohoo! Entonces, ya por eso vi lo derrebatando a lo loco. ¡Ay, ay, ay! Pensé que si me caía la arena iba a morir. Ya vimos que no. Vámonos. ¡Arriba! ¡Para para abajo! ¡Qué bonito! ¡Qué ritmazo traigo! ¡Ah, caray! A lo mejor no toco esa madre, porque si no, estoy mil por ciento seguro que algo me va a pasar. O sea, no me tiene que tocar el ritmo, muchachos, porque si no, me lleno de un ritmazo sin igual. ¿Cómo llego ahí, muchachos? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bah! Ok, ok, dame la mano. ¡Dame la mano! ¡Hazte un lado! ¡Pollo horrible! ¡Tenemos monedita! ¡Tenemos monedibirips! ¿Qué esas sirven, muchachos, para abrir zonas secretas? Áreas secretas, muchachos. ¡Ven aquí, pollo! Espérate, espérate, déjame pegarle, porque es uno más, uno extra más, muchachos, ¿no? Mira, otra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Casi, borboquito! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese no lo alcanzo, no lo alcanzo! ¡Ah, ya vi! Creo que me tengo que agarrar de ahí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí me alcanzó a pegar, puerco del mal! ¡Lañirás el día que trataste de golpearme! ¡Oh! ¡Que intentaste hacerlo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eborios! ¡Eh! Les digo que está un poquito raro el modo de juego, muchachos. A ver, espérate, espérate. Estos se alinearon con el cosmos. Mira nada más. ¡Opa! ¿Qué pasó, mis amigos pollitos? Mis Angry Birds. ¿Se acuerdan de Angry Birds, muchachos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Eso! ¿Se acuerdan de Angry Birds? Un juego bastante popular en la vida, muchachos. Pero de totalmente. Creo que salió más o menos por esta misma época de este juego. Este juego es del 2011, muchachos. Vete, vete. Ven aquí a tu cama. Vete, seguimos con lo de Angry Birds. ¡Ahí está! 2011, muchachos. ¿Podrán, pinches, creerlo, demonios? Yo no puedo creerlo y eso que lo estoy hablando, muchachos. 2011 es el jueguito y Angry Birds era bastante popular por esos lares, ¿no? Por esos lugares, muchachos. Vientos. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho... Ah, tengo que hacer una combinación. Espérate. Espérate. Eso. Y ahí está. No. ¡Ahí ve, 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 ve! ¡No! Ya la calabacía, creo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Entonces, en esos tiempos, yo jugaba algo... O sea, cuando salió Angry Birds, me emocioné como todos. Era bastante vago en esa onda. No sé, me gustaba como que toda esa ondita que tenía el juego. Como que eso de andar calculando y si le pegabas con este Angry Birds pegaba más fuerte y si pegaba más fuerte tiraba más cositas. Había como power up exclusivos de cada pajarraco. Está muy chido, muchachos. No sé ustedes, pero a mí me gustaba demasiado. Vamos, 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 vamos. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Shit! ¡Qué idiota! Pensé que iba a caer otra vez. ¡Ah! ¿Me quitaron mi moneda? ¡Ja, ja, ja! Porque me pegaron, ¿no? Vamos, ya están preparados para cantar. Y entonces, les decía que me gustaba demasiado el maldito juego. Era muy vicioso, se los puedo decir. Lo bajé en todas las plataformas que pude. Y la última vez que tuve contacto con ellos, o sea, jugué todavía... ¡Ah, la madre! ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ya, ok, ok, perfecto. ¡Ah, su madre! No puedo pasar. A menos que tenga que caer de este lado. A ver. Vete, 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 vete. ¡No, no puedo! ¡Ah! Estás abajo, porquería. Perfecto, ahí voy. Sí, lo bajé en cualquier cosa. Todavía me alcanzó a jugar el que le llamaron el 2, que estuvo medio raro. Después también estuvo el... El de Star Wars. O sea, hubo un chingo. Les digo que ese juego se volvió, bro, súper, súper... Este... Mainstream, muchachos. Como que todos lo querían jugar. Fue una franquicia bastante chida. ¡Otra vez tú! ¡Ah, no es otra! Quiero salir. Ahorita te alcanzo. Ahorita te alcanzo, muchachos. ¡Demonios! Lo que estamos hablando de los Angry Beers. Espérate, espérate, espérate. ¡Ah, chinga! Hay almas allá abajo. ¡Qué pedo! ¡Ja, ja! Mira nada más. Entonces también alcancé a jugar el de... El 2, como les decía. Y el de... No sé cuántos más había. Había un chingo. Pero mi último contacto con Angry Birds, muchachos, fue el de Angry Birds Friends. Que era como el que estaba en Facebook, muchachos. Ese fue el último contacto mío con Angry Birds Friends. Y ya nunca más lo volví a tocar en la asquerosa vida. ¡Ay, güey! Se está cayendo todo. Se está cayendo todo. Y yo aquí dando vueltas. ¡Ah, su madre! Espérate tú, pájaro. Pájaro. Vale, perro. Vale, perro. Y ya. Ahí normalmente tenía chance de jugar con la bandita, muchachos. ¡Órale! ¿Dónde ibas, perrín? Y ya nada más. ¡Uyo, yo! Te concedo el poder de volar. ¡Qué buena onda! Oye, oye. ¿Qué onda con las muchachonas estas, eh? Y ya nada más. Uno viniendo a jugar juegos relajados, tranquilos y toda la onda. Y de repente me sacan esta morra ahí. Como que, ¿qué, qué, qué? A ver. ¡Ah! ¡Y you say! Ahora entiendo. Vámonos. ¡Eso! ¡Qué bonito, muchachos! O sea, voy a tener bastantes power-ups al final del día, ¿no? ¿No creen? Vámonos. Vámonos. ¡Rebótale! 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 Porque hay un chingo de esas cositas escondidas. Vámonos. Continuamos la historia. Continuamos esto, muchachos. Y entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven la historia de mi triste historia con Angry Birds? ¡Ay, cabrón! Bueno, no sé si es tan triste, pero... Pero así fue, así fue. ¡Ay, reb... ¡Ah! Vértebra, no la agarré. ¿O sí? No, o sea, ahí está. A ver. Oigan, aquí no he encontrado... Eh... ¿Cómo se llaman estas madres? Pues como lugares escondidos, vaya. ¡Oh! Eso. Espero que de repente no me digan... ¡Uh, chavo! ¡Te faltan un chingo de cosas! ¿Qué andas haciendo aquí? Dime, cuéntame. Cuéntame, ¿qué andas haciendo aquí? Haciéndote, güey. ¡Vámonos! ¡Up! ¡Eso! ¡Vámonos a este lado, de este lado! ¡Aguanta, aguanta el pedo! ¡Eso! Tengo que ir acá. Porque... No sé qué esconda esta... ¡Esto justamente es lo que les decía! ¡No creo que sea el primero, ¿no? ¡Opa! 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 ¡Ey, eh! ¡Ey, eh, peti, eh! ¡Ey, eh, peti, eh! Golpeando gente, golpeando gente. ¡Como locos demonios! ¡Vámonos! A rescatar a los primeros. O no, no. Dime que son los primeros. ¡Vérete más se me peló una! ¡Bueno! Bueno, ya después regresaré a perfeccionar toda esta onda, muchachos. Por lo mientras, ya regreso a mi realidad. ¡Vámonos! Después aquí, ¿qué tranza? Volamos. ¡Eso! ¡Pues eso! En sí, a ver, morra. También te pasas de lanza. Eso no es volar, al fin y al cabo, ¿no? Esto es planear o caer con estilo. Bien lo decía Bojo Burlite, muchachos. ¿No? ¡Vámonos! ¡Salvando cositas! ¡Salvando bolitas rosas! ¡Várete más se me fue el primero! Ese me duele porque al rato me lo van a pedir. Van a ver. ¡Ah, que acabó esta madre! ¡Venga! Creo que hicimos muy bien, muchachos. Creo que tuvimos mucho... ¡Eso! ¡Vamos a perfeccionar este nivel! Bueno. Bueno. Se me fue una de estas madres rosas, pero... ¡Ey! Pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? ¡Tú dale, mijo! ¡Llena esta onda! ¡Llena esta onda! Pero bueno, regresando al tema de Angry Birds. La verdad estaba chido. Me gustaba mucho, muchachos. Por ahí, tengo algunos... Alguna memorabilia. Como se llama, juguetillo conmemorativo. De esas épocas donde era viral esos Angry Birds, muchachos. Y la verdad es un juego que disfruté mucho. No sé qué están haciendo ahorita. Espero que les esté yendo bien. Pero no sé si... No sé si ya se rindieron o dejaron de hacer juegos. Sepa el demonio, muchachos. Ojalá algún día vuelvan a hacer algo, muchachos. Creo que la compañía se llamaba... Robio. Algo así. Creo que sí. Si no me equivoco, se llamaba Robio esa madre. Y era quien hacía. Lo único que hizo fue Angry Birds y algún otro jueguillo, ¿no? Esto es mejor que las películas. No dejes piedras sin remover. Oh, ok, ok. Y a ver, lo de las piedras, muchachos. Se los dije. Se los dije. A ver, ¿tú qué pasó, carnal? ¿Tú qué? Se me pones loquito, eh. Tengo que agarrar casi todo. ¿Ya vieron? Que hay un reverendo desmadre. Ok. ¿Aquí no hay nada? Bueno, bueno. Confiaré en ustedes. ¿Qué pasó? ¡Qué buena onda! Eso. Déjame rebotar aquí a ver qué tranza. No, pues al parecer no. ¿Tú también me avientas o qué? No. Al parecer no pasa nada, muchachos. A ver. ¡Up! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Te puedo bajar? Ah, sí. Ah, bueno. Eso es por si me caigo, más bien, ¿no? ¿Qué pasó, tú, mi chavo? El cabezón, te dicen. Ah, caray. Ah, me empujas. Ustedes son buenos. Ustedes son puro amor. Tú no eres bueno, cabrón. Tú no eres bueno. Por tu culpa empecé a hablar de Angry Birds. Espérate, espérate. Espérate. Ey, ey, ey. Ey, ey. Tengo que entrar ahí. No, no. Aquí, aquí. ¡No! Aquí. Eso, demonios. Se los dije, carambolas. Esas bichas plumitas no me engañaban, muchachos. No me engañaban para nada. ¡Súbeme, carnal! ¡Súbeme! ¡Mintama! Voy a tardar cuatro años aquí, muchachos. Ya está, ya está. Mira, esto es como ciudad musical o algo así, ¿no? ¡Qué buena onda! ¡Qué bonito se ve! ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! Aquí cuesta mucho trabajo. ¡Oh, no seas pendejo! ¡No seas idiota! Les dijo que esto de manejar esta onda me está costando mucho trabajo. ¡Maldita sea! ¡Mira! ¡Ah, con esto como que... ¡Oh! Ok, ok... ¡Ah, qué perro! ¡Qué perro! ¿Me aventaste tú, bolita? ¿Acaso? Verte, ¿verdad? Creo que tengo que regresar, muchachos. A ver, vamos a ver. Sí, creo que sí, muchachos. Vale, madre. Esto estuvo muy raro. Estuvo muy raro. Pero no, creo que sí tiene que ser desde allá. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mira, hay algo escondido ahí, cabrón. Hay algo escondido ahí. Y de este lado... ¡Upa! 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 ¡Mira, se baja! ¡No, no, no! ¡Uy, uy! ¡Me espantaste! Pensé que ibas a morir, carnal. No hay problema, no hay problema. Nosotros tenemos el ritmo, muchachos. Tenemos... The Rhythm. ¿Cómo lo hacemos? Es que no entiendo a este carnal. A ver, cabrón. ¡Aaah! ¡A la baraja! Ya vi cómo está esta onda. Perfecto, perfecto. Es que si le pegas con fuerza, pues el güey te va a rebotar con fuerza. ¡Oh! ¡Y you say! ¡Uah! ¡Ale! ¿Qué dijiste, perrín? ¿Qué dijiste? Vamos a... ¡Oh! Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Alguien pidió mi ayuda? ¡Allá voy! Aquí estoy. ¿Quién y a qué horas? ¡Uah! ¡Apene! ¡Oh, shit! Creo que me emocioné así, no era. Me aventé valiendo madre la vida. Bueno, a ver, venga, venga. Vamos acá. ¡Pum! Y bajamos aquí. Hecho. ¡No, idiota! ¡No, no, 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 no! Es que estos güeyes los atravieso, muchachos. Los dejo bien madreados. A ver, a ver, a ver. ¡Pum! ¡Pum! Es doble en cada uno, muchachos. Es doble en cada uno, pero sin aventarme como demente asqueroso. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Uno más, uno más. ¿Cómo tienes que aprender a las malas, muchachos? Por eso les digo que si de repente... ¡No, seas imbécil! ¡No, no, no! ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! A ver si ahora sí. A ver si ahora sí. ¡Vámonos ahí! ¡Umm! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Ah! ¡Su madre! Bueno, fue la primera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, muchachos! Al menos no me pasé nada. ¡Hijos de su madre! Me hicieron matar en un par de ocasiones. ¡Ah! Estos güeyes no se me tienen que meter con ellos. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Me hacía falta uno. ¡Órale! ¡Adiós, muchachones! ¡Adiós! A ver. ¿Qué hay por aquí? ¡Ah! Supongo por... A ver. Actívalo, chavo. A ver. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Fue una ilusión. Fue una ilusión nada más, muchachos. ¿Qué gustas, chicos? Eso. ¡Vámonos! Aquí no hay muchas cosas escondidas. ¡Ah! Pero ya no les digo que de repente se me va el pedo. No, pues ya bailó. Ya bailó, muchachos. Me fui por donde no era. Ni modo, ni modito. Ni modito. Alcanzaría a llegar. Pero ya no. No creo, no creo. Este sí la voy a pasar bien. Horrible. Bueno. Si lo paso, ¿verdad? Bueno. No me voy a aventar. No me voy a aventar porque me puedo morir. Aquí sí no hay. No, aquí no hay. No, no, no. No, no, no. Mejor ahí me quedo, ¿verdad? ¡Allá voy! La tierra de la música, muchachos. Antes tenían mucho ese concepto de hacer temas, ¿no? De que esta madre sea temática. ¡Hijo de tu madre! ¡Ya te vi! Sí, sí, sí. ¡Ah! Eso. Ahí te va. Es que irá por aquí. ¡Oh! No, seas mamá. Ya vi, ya vi. Espérate, espérate. Si puedo, si puedo. No, espérate. Si puedo, si puedo, si puedo. ¡Oh! ¡Oh! Espérate. Otra vez, otra vez. Una vez más. ¡Una vez más! No. No, piti, no, piti, no. Ahora sí es con este canal. ¡Oh! ¡Yey! No sé qué intentaba hace rato. Yo creo que no había nada, ¿o sí? A ver. Una vez más. ¡Una vez más! No, no había nada, muchachos. Y yo aquí rompiéndome el cerebro, ¿no? Para poder hacer este pedo. No seas pende... Me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir, ¿verdad? ¡Ay, güey! No, no, no me morí, no me morí. ¡Ya! ¡Como 10 minutos aquí nada más! ¡Qué rayos! ¡Entra, muchacho, entra! ¡Venga! Esto es la última parte, tanto del episodio como del nivel, muchachos. ¡Vámonos! ¡Sí lo alcanzo! ¡Eso! Es que con esto hace un paro. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Ya se está acabando, muchachos. Ya podemos ir viendo qué tranza, hacia dónde iremos y hacia qué cosa. ¡Agárralo, agárralo! ¿Hacia qué cosa nos dirigiremos y qué tipo de mundo? Les decía que antes solía ser... Le voy a pegar, chingas, madre. No lo puedo agarrar así. ¡Ah, qué cabrones! Bueno, déjame agarrarlo por última vez. Ahí está. Muchos temas, muchachos. Muchas cositas así. Mucho que hay, sí, que el reino de chocolate, que no sé qué tanta madre y no sé qué tanta cosa. Estaba chido, estaba chido, muchachos. ¿Qué les puedo yo decir? No, no seas pendejo. Eso, eso, eso. ¡Ah, shit! Hullamos. ¡Oh, maldita sea! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡Ah! ¡Pim! ¡Ah! Caí. Caí apretando todo, muchachos. Pero ya estamos, ya estamos. A puntito, muchachos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya estamos llegando a lo que es la final. Digo, la final. El final de este nivel nada más, chingas. Yo me estoy emocionando, ¿verdad? Como el segundo capítulo y yo aquí diciendo que ya nos vamos al demonio, ¿verdad? Vámonos, 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 vámonos. Que la chingas, me falla este pinche. La voladora, me falla la voladora. Shit balls, shit balls. Son de estos juegos que los tiene estar rejugando toda la vida, muchachos. Toda la vida, toda la vida. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, otra vez, otra vez. A ver si ahora sí, carnal. A ver si ahora sí te dignas. Hace rato saltó bien asqueroso, muchachos. Saltó como si no me conociera este carnal, miren. De repente, intenté, intenté volar como un ave. Mira nada más, otra vez, cabrón. Chinga. Ahí se me fue algo, seguramente se me fue algo. Pero ya lo verán, muchachos, en el siguiente capítulo. A ver si demonios. ¡Ya! ¿Por qué no está saltando bien, chingao? Ya, muchachos. Aquí voy a dejar este capítulo. Ya estamos en el último. Ya estamos en la última. En el último pedacito de esta madre. Y no se deja. No se deja. Esto no está bien, muchachos. Esto no está bien. Ya vamos a despedir esto, muchachos. De una vez. Ahí viendo cómo están las cosas. Ya vieron que es un desmadre esto. Vámonos, vámonos, vámonos de una vez. Ahí está. A ver si alcanzamos a acabarlo. A ver, a ver. De una pinche vez. De una vez. A ver si de pura pinche casualidad lo logramos. ¡Oh, ale, cabrón! ¡Oh, ale, cabrón! ¡Ah, mira! Es que sin ellos no hubiera podido llegar hasta donde llegué en este momento, muchachos. Que de repente, no sé, no sé, sí, obviamente soy yo, ¿verdad? Pero seguramente hay algo que no cuadra. Hay algo que me está dejando ahí atrás, muchachos. Mira, aquí ya se acabó esta onda. Tenemos que hacerlo. Ya saben cómo hace rato. Y es que, ¿saben qué se me olvida? Que una vez que choca, tengo que volver a, o sea, apretar el botón de saltar para planear. Muchachos. Pero se me va la onda. Se me va la onda. Mira, ahí está el muchacho. Y lo dejamos bien, muchachos. De una vez. De una vez. Mira, se me fue una de ellas. Ni modo. Ya regresaremos a poner todo en orden, muchachos. Por lo pronto, aquí vamos a dejar este video. Se está poniendo interesante. Se está poniendo complicado. La verdad, no sé. No sé cómo se va a poner esta onda. Seguramente me va a hacer enojar en algunos puntos. Y en este, que es el segundo nivel, me está haciendo enojar, muchachos. Así es que, sí llegaron hasta este punto. Consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo, lo más mínimo, les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta historia de Ryman y sus orígenes, muchachos. Así que, gracias por ver, muchachos. Gracias por apoyar este canalito. Y por darle ahí su likecillo. Y por compartirlo con sus amigos. Y todas esas ondas. Todo nos ayuda. Todo. Cualquier cosita es buena, muchachos. Así que yo me voy. Cuídense mucho. Y nos vemos. Yo soy Chad. Bye.